Bueno, comadre Marisela, estamos acá impresionados. Innotizada estoy yo. Mira, de tanta riqueza que tenemos, comadre, tan ricos productos que tenemos, y naturales. Sí, sabes qué es lo lindo. Buenos días, compadres, ¿cómo están? Buenos días, comadres, buen día, bienvenidos. Cuando uno va a la comunidad, en la comunidad hay todas estas cosas. Cuando nuestros compadres, comadres vienen de la comunidad, nunca vienen con las manos vacías. Siempre nos están ofreciendo estos productos que ellos mismos trabajan en la tierra. Así que gracias por la visita, qué lindo que están aquí. Además hay una novedad, tenemos todos los colores, nuestros ojos están felices, el cuerpo todavía más lo agradece cuando nos alimentamos con todo esto que nosotros hemos producido. Como el compadre Cancio decía, tenemos el curmi entero acá, ¿no? Así es, sí, así es. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Me permites? Claro, claro, claro. Voy a dar la bienvenida, vamos a hablar. ¿Cómo estás? Buen día, comadre. Hermano, comadre, buen día. Yo en Aymara voy a hablar. Sí, claro que sí, comadre. Hermana, vamos a empezar a invitar a la comunidad. Gracias. 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 regados con agua limpia, así que, mira, semejante papa, comadre, mira la que tenemos, el sargento y la papa Emilia, ¿no? Anteriormente comentaba, ¿por qué sargento? Porque tiene blanco y negro, comadre, ¿no? Ah, sí, ay, qué lindo. Bueno, vamos a seguir, a ver, compadre, camisa, ¿quién es que lo equipan? Es que lo equipan, compadre, primeramente, hermano compadre, igual agradezco, majumaru, acá, programar, ucama, cato, apresta, ucata, hermano. ¿Cómo estás, tachuna, acá, sabr, alejt, atan, ucuroja, caukatspurintani, ucani, ucuna, amas, irak, tachan, irakit, alejt, abjad, ucuna, manis, compadre? Ucuroja, compadre, inagurt, abjaua, 26, 27 de, aca, abjacita, ya, ucurojti, kajtasaja, zapa, semanaua, viernes y sábado, aca, feria, marpache, entero, apayabja, ee, compadre. Ucat, kajantanegiast, ucat, xapuru, ixut, apjata, komajaritza? Ucat, xapuru, puniwa, ee, alhañarusa, por apjana, porque, aca, productora na casa, purtani, pi, aca, xodriguez, luis, lara, ucxaru, uca, productora na casa, ta, pati, ukan, alhaskeha, ucasti, provincia murillo, achuwa, este, compadre. Ta, ke, kasta, achumpiwa, ee, provincia murillo, siempre, kuno, mistaniski, no solamente, aca, mankaru, altu, tokerus, kamara, ki, purtaski, aca, villadores, villadolores, ucat, tokerus, kamara, ki, purtaski, aca, productora na casa, ucati, pati, pa, tandan, alhtata, aca, aca, 26, 27, ucamaru, inagurta, pa, ucati, ma, costumbre, sarantani, pa, ucati, 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 u No puede faltar la yapita, ¿no? Para llegar al lugar, yo por ejemplo que soy forasterita, comadrita, ¿cómo voy a llegar a este mercado? Bueno, aquí estamos también, más detalles, dice. Muy buenos días, saludar a toda la audiencia, a todo el departamento de La Paz, tanto a la zona sur, invitarles que participen de nuestra feria, que estamos inaugurando toda la provincia de Murillo, todos los siete sectores, con todos nuestros productos, que se les va a dar del productor al consumidor. Precio justo en Masuyapita. Ya, entonces estábamos diciendo por la avenida Cívica, explicaremos bien para los que no conocen, comadre. Muy buenos días, comadre. Buen día. El mercado queda, ¿no? La avenida Cívica, al lado de Piscina Olímpica, Mercado Campesino Santa Rosa, quedan invitados cordialmente, ¿no? Aquí ven todos los productos, tanto del altiplano y papas. Variedad de papas, chuño, tuntas, también de valle, bajo, valle alto, ¿no? Todas las verduras. Y también aquí vemos de zongo, que hay postres, plátano, todo, todo fruta. Ya, gracias, comadre. Este va a ser un mercado permanente, ¿no, compadre? Sí, van a hacer una inauguración y de ahí para adelante, todos los días van a estar los compadres, nos indican, en el mercado de Santa Rosa, desde las cuatro de la mañana hasta las siete de la mañana. Así que, valga la reiteración. Vamos a ir a comprar una camionada de choclo para hacer un minto ya. Compadres, ¿seguro que es de su región, no es de Cochabamba? No, esto es de la... Mira, te estamos haciendo competencia, comadre. Yo, ay, no, pero qué hermoso. Pareciera de Cochabamba, ¿no? Sí, sí, de sector morir, dice, estos granos, qué lindo. Esto, compadres, ni por chiste no vemos en otros países. Ni por chiste no encuentras esto, así, este tamaño de grano. Lo que nosotros, el maíz que damos al chanchón, ¿no ve? Eso comen en otros lugares. Así que, felices nosotros de estar aquí. Ya nuestro productor está bailando ya Macarena. Gracias, compadres, por las visitas. Gracias, muchas gracias. Gracias.